Un poquito a la hora del cambio de la propia masturbación, estamos hablando de ese embarazo, de ese posparto, cómo cambia ese cuerpo, pero generalmente a nosotras, ya María lo ha notado también el tema de adolescencia y también tenemos que coger ese ciclo menstrual, en qué momento nos encontramos y cómo es diferente. Es un tema muy importante. Si tengo una dismenorrea dolorosa, por ejemplo, una regla dolorosa o si tengo una ovulación en la que de un mes o de los meses me duele o me molesta más, cómo esa masturbación cambia y cómo además puede ser hasta terapéutica, o cómo nos puede ayudar a que nos duela menos, a que obviamente esos dolores que estamos teniendo a nivel de esa pelvis y las sentimos diferentes. Si paráramos, lo que no hacemos muchas veces es pararnos a ver qué es lo que sentimos. De ahí otra vez la vuelta al tema de lo de Satisfyer, de este mecanismo rápido de conseguir. Si ese mismo aparato lo utilizamos a que sea lento, a quien nos vaya dando las sensaciones, probadme mí misma, lo digo, es decir, puedes ir viendo cómo va a hacernos escapar. No con el fin de llegar a ese orgasmo final, sino con el fin de ir sintiendo qué es lo que voy sintiendo. O sea, ver un poco o con eso o sin eso. Podemos intentar ver también en esos periodos quizá de mujer, de ciclo mensual, cómo cambiar ese orgasmo, cómo es diferente totalmente. No sé si os pasa, pero yo, por ejemplo, depende de mi deseo sexual, sé en qué parte de mi ciclo estoy. O sea, hay momentos que digo, o sea, digo, ostras, hace un montón de días que no me apetece y hay días que podían estar todo el día... Total y absolutamente. O sea, cuando estás ovulando, hola, farolas, todo lo que tenga un relieve. Es como, estáis sufriendo sexo todo el tiempo. Y luego ya... Cualquier cosa que ves, te fijas. Y ya dices, es que estoy salida, si es que lo veo en todos lados, ¿no? Estaba como... Y además que te sientes que como que vas caminando por ahí y... Sexy for my love. Como si fueras cantando esta canción, ¿sabes? Es muy... Es brutal, lo de las hormonas. A mí me lo notaba mi marido en la mirada. Y te estaba ovulando. Porque le gustabas mucho. Mirada felina. Pero ahora es que lo tengo despistado porque estoy menopáusica y no ovulo. Pero es que creo que cuando se me pone a mí por montera, que es el placer de la menopausia, es para mí y solo para mí. No hay ningún deseo oculto de reproducción ni nada. Y el otro me teme ya. El otro me teme ya. No hay ningún... Gracias.